LSD Has visto un elefante con cirugías en la cara Piensa en todo lo que alguna vez oíste hablar LSD corriendo por las venas, rosa de los pies a la cabeza Y ahí estaba yo, un erudito deformado Entró la policía por la puerta de salida LSD corriendo por las venas, rosa de los pies a la cabeza Del Pink Panther Rock Es un dibujo la situación De Pink Panther Show Ya está por comenzar Has visto un elefante con cirugías en la cara Piensa en todo lo que alguna vez oíste hablar LSD corriendo por las venas, rosa de los pies a la cabeza Y ahí estaba yo, un erudito deformado Se fue la policía con dos carros y un tranvía LSD corriendo por las venas, rosa de los pies a la cabeza Del Pink Panther Rock Es un dibujo la situación Del Pink Panther Show Ya está por comenzar Ya está por comenzar Ya está por comenzar Ya está por comenzar Está por comenzar No, no, no No, no, no